Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Bandera, muy buenas tardes, saludos. Vamos a hacer un videíto para explicarle a la banda lo que pasó con la camioneta y la respuesta que nos dieron los de Guas allá en Monterrey. Que si ve mi video, Andrea, le mando un saludo por su atención. Me recomendó con uno de los ingenieros o de los encargados que tiene experiencia en los talleres de Guas y en esta marca. Ya nos explicaron que este modelo o este motor, algunos presentan una falla que es que abajo del volante, donde está el pedal del freno, lleva un sensor. Que no sé si se daña eso o hace un mal funcionamiento y hace que la camioneta pierda fuerza. Y es que, miren, muchos carros tienen una falla de origen. Ustedes han visto en Londres que dicen, no, todos los Toyotas Camry son llamados a revisión del modelo tal porque tiene un error o un defecto en las bolsas de aire, en los frenos. Salen con esos defectos tales modelos, ¿no? Y bueno, pues no debería de ser, ¿no? Pero las empresas venden los carros, después saben que hay modelos y los mandan a corregir. Eso en Estados Unidos. Aquí en México no creo que hagan eso las marcas o no sé si lo hacen. Entonces me dijo, ese es el error que tiene esta camioneta. De hecho, nosotros, un problema que tenemos con una igual en Guadalajara, se le dijo al mecánico que hiciera eso, que desconectara y conectara eso, algo así, y se iba a corregir ese defecto. Pero yo tuve que volar desde Monterrey hasta Guadalajara nomás a hacer ese trámite. Dice, pero tú lo puedes hacer y ya con eso se corrige. Dice, bueno, pues lo voy a intentar. Este, no soy experto en eso, pero habrá que ver. Yo creo que lo hago mañana. A ver, voy a ver, voy a buscar los videos. Y también aprovecho para decirles que nos faltan más stickers por poner. No alcanzamos porque X-Play no los pudo imprimir todos. Y hay algunos que están actualizando su logo, que quieren algunos cambios. Entonces, algunos son más grandes, que pagaron más dinero y quieren un logo, pues, más grande, ¿no? Pero ahí vamos avanzando. Tenemos todavía más espacio de la camioneta. O sea, todavía hay más espacio. Incluso algunos dicen, no, yo quisiera que lo pusieran aquí en este... ¿Para qué es esto? Esto no sé cómo se llama, pero... Aquí lo que he visto que se meten las cosas como de cocinar en la leña, para no nos las metiendo allá adentro. Pues las ollas, la gasolina, el ocote, los trastes, ¿no? Que se ahuman. Y también me van a traer los chavos de aquí de México, los tapiceros, la bolsa que hicimos, y una mochila que estamos haciendo. Y también hay que poner una pala y una hacha que va por ahí. Y como les digo, hay más espacio para más patrocinios. Por decir, son espacios buenos. Se notan. Ya un tamaño grandecito se nota de lejos. Aquí tengo este espacio. De manera que, gracias a los que están apoyando este proyecto, vamos a resolver ese tema. Pero yo ayer, cuando venía pensando, le dije al Chilango, mira, uno siempre puede cambiar de opinión. O sea, si algo fuera muy grave, que veamos que falla mucho la camioneta, o no hay una posible compostura, o fuera muy grave, que no pasa nada. Yo agarro todos mis patrocinadores, y se los pongo a esta camioneta. Porque en un principio yo compré esta camioneta para hacer otra temporada. Se acordarán que dije, esta está bien bonita. Le ponemos, le compramos su lona. Tiene una cocina bien bonita. Y me gusta, le dije, le ponemos su winch. Más o menos como el estilo de la doca. Y hacemos una temporada en este concepto, también de Volkswagen. Y así era el plan. Pero después, a la semana, salió la UAS, que no la habían vendido. Y dije, bueno, vamos a comprarla. Aquí está todavía el dólar canadiense. Bueno, los cinco dólares canadienses que encontramos. El ojar como un recuerdo. Entonces, yo siempre tengo plan B. En el Jeep no haría el viaje porque a la gente no le gustan los Jeeps. Bueno, a la gente que me sigue, no sé por qué no les gustan los Jeeps. Como que lo desmeritan, como que ven que no tienen ningún mérito. Como que es muy común. O sea, un Jeep, pues, uno ve muchos Jeeps. En cualquier pueblo mágico que llegue, hay puros Jeeps. Entonces, estas camionetas, pues, no son comunes. Por eso es que la gente apoya, ¿no? Bueno, les mando un saludo. Y también, este, si alguien tiene actualizaciones. ¿Qué tal? ¿Tiene actualizaciones en sus logos o tiene dudas? Pues, dígame. Y yo con mucho gusto, este, los voy haciendo. Este, los voy poniendo. Si alguien no ve su logo, quiere decir, no he visto mi logo. Yo les digo. Porque Monterrey Baker dijo, yo no he visto mi logo. Aquí está. Ya son de un tamaño más o menos respetable. Ya no son tan chiquitas. Bueno, les agradezco mucho, muchachos. Ese es mi Jackson. Vente, córrele. Cúrrele, córrele. Ya se compuso el Jackson. Ya te compusiste. Bendito sea Dios. Bueno, muchachos, saludos. Y parece ser que todo tiene solución. Ojalá lloviera para que regara el pasto. Y gracias a los que me ayudaron allá en Tehuacán. Gracias a la gente que fue a visitarnos, que no más fueron por una calcomanía, compraron una prenda. O hubo gente que iba para que grabáramos un videíto. Muchísimas gracias. Saludos desde acá, desde México, desde Tlalpan, en Radio Mojarra punto com. Espérate ahí.